¡Qué malo me va! ¡Perrera de busca de bosca! ¿Qué pasa? No le creo que esto esté pasando. ¡Que soy hermano! ¡Qué malo sos suelto! A ver, uno abajo y otro arriba. ¡Hola! ¿Tú ir? Estoy junto, Gali. No, no. Ahora coja el otro. ¡Vente, Jorge! ¡Vente! ¡Allí, Jorge! ¡Aquí me vas a jugar! ¡Deja tu hermano! ¡Te has muerto, Gali! ¡No sos malo! ¡Ah! ¡Aquí me vas a jugar! ¡Aquí me vas a jugar! ¡Aquí me vas a jugar! Gracias.